Managua y Chinandega son los departamentos del país con más problemas de los asentamientos. El 89% vive en una zona de riesgo, según un censo realizado por Techo. Tania Cruz nos amplía. Adelante Tania, 100% Noticias. Con primicias a toda hora, si es Leticia Gaitán, y este censo que presentaba los resultados el día de hoy, Techo Nicaragua, preocupa, sobre todo porque Managua es la capital, bueno, de todos los departamentos del Pacífico, los departamentos que más se presentan asentamientos. Es decir, en nuestra capital se reportan 198 asentamientos. Estos asentamientos tienen grandes dificultades, condiciones precarias, como por ejemplo, no tienen servicio de agua potable, no tienen servicio de energía eléctrica legal. Además, viven en lugares no aptos para convivir, es decir, que están en zonas vulnerables. En su mayoría los asentamientos que están acá en nuestra capital, en Chinandegas, son 75 asentamientos los que reportan, los que llevó a cabo más bien el censo que realizó Techo Nicaragua, en León hay 42, es decir, en toda la franja del Pacífico son más de 400 asentamientos que presentan estas mismas problemáticas. Al obtener dicho resultado, el objetivo ahora es poner el tema de interés público, es decir, presentar estos resultados a la municipalidad y también a las organizaciones privadas y públicas para que tomen cartas en el asunto y poder ayudar a estas personas que habitan en estas zonas tan vulnerables. El público urbano establece o dio como resultado justamente que la mayoría de la población, un 75% de la población tiene calles de tierra, el 89% se asienta en sitios de riesgo, siendo estos los principales, el cauce, las zonas inundables, deslizamiento y la basura. Es decir, la gente al no tener opciones de asentarse en lugares y en condiciones óptimas, se asienta en los intersticios de la ciudad, en tierras que no son aptas, que no son suelos urbanos, urbanizables y que, pero esas son las maneras que tienen para poder acceder al derecho a la ciudad y a vivir y habitar en la ciudad. Otro dato interesante, por ejemplo, es que el 53% no tiene energía eléctrica regularizada, hay ausencia de alumbrado público, el 70% utiliza letrinas para depositar las excretas. Managua es el municipio con mayor cantidad de asentamientos y seguido por otros municipios del departamento de Managua, pero también llamó particularmente la atención que el municipio de Chinandega, de Chichigalpa, de Corinto y de León también son municipios con muchos asentamientos y que están formando nuevos asentamientos. Entonces, también tiene relación con que es una zona donde hay mayor actividad económica, pero hay que ver como sociedad también y liderados por el Estado, podemos tener respuestas a esa necesidad de suelo urbano que existe dentro de esta población.